Hola, bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y vamos con el tema 4 de la guía acerca de los secretos de la fotomanipulación. Como veis el tema 4, he decidido que sea el tema del color, no lo he dicho pero no tengáis en cuenta el orden de los temas, quiero decir, el orden es algo simplemente que yo he decidido que sea así, pero no significa que sea el orden que tengáis que seguir para realizar un diseño. Este es otro de los temas que también recibo muchas preguntas acerca de él y es sobre todo cómo elegir los colores adecuados para un trabajo, esto es algo que a los novatos les suele costar, también tengo que decir que depende bastante de la persona. Hay personas que tienen la capacidad de combinar bastante bien colores pero hay otras personas a las que les cuesta más, no solo a la hora de hacer diseño sino por ejemplo a la hora de vestir sin ir más lejos. A veces tenemos un diseño muy bonito, está bien recortado, bien iluminado, bueno más o menos bien iluminado y tal, pero falla en el color. Tened en cuenta que el color es algo muy importante, ya vamos a ver por qué. Para los novatos os voy a dejar una herramienta que parece una tontería pero es muy útil para ayudarnos a elegir las combinaciones acertadas de color y esta herramienta es el círculo cromático. El círculo cromático consta de 12 porciones iguales y es una herramienta muy útil porque como vais a ver a continuación podemos clasificar los colores en diferentes tipos. Por ejemplo, clasificación de los colores según su naturaleza. Aquí podemos ver que hay o según su origen colores primarios, colores secundarios y colores terciarios. No quiero soltaros mucho rollo acerca de este tema, así que lo resumiré diciendo que los colores primarios son aquellos que no se pueden formar a partir de mezcla de otros, ya son así de por sí, son los colores naturales y son tres. Sí que os aconsejo que los memoricéis, son el amarillo, el magenta y el cian. A partir de estos tres colores podemos crear todos los demás. En temas de fotomanipulación no es que nos interese mucho, este tema interesa más en temas de pintura porque a partir de estos tres colores, como os digo, podemos obtener el resto simplemente añadiendo luz, color blanco, o sombra, color negro. Los colores secundarios serían aquellos que se obtienen mezclando partes iguales de colores primarios y son esos tres que veis ahí, naranja, verde y violeta. Y ya los colores terciarios serían el resto, el resto de colores del círculo cromático y se forman mezclando diferentes cantidades de colores primarios. ¿De acuerdo? Según su posición, un color puede ser análogo o complementario a otro. El color análogo o adyacente o vecino o cercano es aquel que está justo al lado de otro y el color opuesto o complementario es el que está situado justo enfrente. Por ejemplo, mirad, círculo cromático, me voy a acercar. En este caso vemos que los colores principales, los colores primarios son amarillo, cian y magenta. Si nos fijamos, los colores secundarios, que quedamos que eran el verde, el naranja y el violeta, son precisamente complementarios o opuestos a los colores principales, los colores primarios. Es decir, vemos que el verde es opuesto o complementario al magenta porque está situado justo enfrente. Vemos que el violeta es opuesto del amarillo y vemos que el naranja es opuesto del cian. Esta combinación de colores es perfecta porque nos ofrece un contraste. Un color análogo o adyacente sería el que está situado justo al lado. En este caso, si nos situamos en el amarillo, un color análogo sería este amarillo anaranjado o este amarillo verdoso porque están situados justo al lado. Y también sería una buena combinación. Y la última clasificación de colores sería según su temperatura. Esto es muy sencillo. Mira, tenemos colores fríos, colores cálidos. Justamente es la mitad del círculo. La mitad del círculo cromático son colores fríos, son seis. Y la mitad del círculo cromático son colores cálidos, son otros seis. El resto de colores se obtendrían, ya digo, mezclando diferentes partes de los demás. Entonces tenemos la gama de colores fríos, que en resumen serían los verdes, azules y violetas. Y la gama de colores cálidos, que serían los amarillos, anaranjados, rojos, rosas, etc. Para saber identificar mejor los colores fríos y los colores cálidos, pues decir que los colores fríos serían aquellos que se relacionan con sentimientos como la serenidad, la calma, la tristeza, la melancolía. Y los colores cálidos son colores alegres, dinámicos, energizantes. Por eso es importante mencionar en este punto la psicología del color. La psicología del color es un tema muy extenso. Yo os invito a que busquéis información en internet acerca de la psicología del color o que busquéis el significado de los colores. Algunos ya los podemos sacar nosotros mismos, pero otros tal vez os sirva de ayuda a buscar información al respecto. Yo no os lo he incluido en esta guía porque es un tema bastante extenso. Y simplemente deciros que ¿qué es eso de la psicología del color? Bueno, pues no es ni más ni menos que la reacción o el sentimiento que un color provoca en la persona. Por eso es muy importante saber elegir bien los colores de nuestro diseño para poder transmitir con nuestros diseños un sentimiento u otro. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir. Es decir, qué sentimiento queremos transmitir o plasmar en nuestro diseño y qué impacto queremos que cause en la persona que está viendo nuestro diseño. Para eso nos podemos ayudar de dos cosas. La armonía de colores o el contraste de colores. Esto nos va a ayudar, lo que os comentaba al comienzo de este capítulo, que es la clasificación de colores según su posición. Los colores armónicos son aquellos de una misma gama y son aquellos que son análogos, que están cercanos entre sí. Aquí os he dejado este ejemplo. Vemos armonía de color en estas imágenes porque tienen un tono concreto, una tonalidad concreta. La primera imagen, por ejemplo, está en tonalidades rojas, anaranjadas. La del medio está en tonalidades violetas y la de la derecha está en tonalidades amarillas y verdosas. Al utilizar colores adyacentes, colores vecinos, vemos que están situados unos al lado de otros en el círculo cromático, obtenemos armonía de color. Aparte, depende también de los colores que utilicemos. Si os fijáis, vamos a la imagen del centro, que tiene las tonalidades violetas. ¿No os da sensación de calma, de quietud, de serenidad? Pues es también lo que os comentaba de la clasificación de los colores según su temperatura. En este caso, la imagen del centro ha utilizado colores fríos y el contraste de colores no sería ni más ni menos que utilizar colores opuestos, colores complementarios. Aquí podemos ver varios ejemplos donde se han utilizado colores que se sitúan justo enfrente en el círculo cromático, de tal manera que obtenemos un contraste de color que llama bastante la atención. El tema tal vez más interesante para vosotros de este capítulo acerca del color son los ajustes de color. Nosotros podemos hacer ajustes de color en Photoshop de diferentes formas. Yo creo que primero es importante que identifiquéis los conceptos de tono, saturación y brillo. Ahí os dejo la definición. Yo creo que no hay dudas al respecto. El tono simplemente es saber identificar si un color es frío o un color es cálido. Saber qué tonalidad, si tonalidad fría o tonalidad cálida. La saturación simplemente es la intensidad de color, si un color es más fuerte o menos fuerte. Y el brillo es la cantidad de luz que tenga ese color. Cuanta más luz tenga ese color va a ser más claro y cuanta más oscuridad tenga va a ser más oscuro. ¿Qué técnicas tenemos en Photoshop para hacer ajustes de color? Bueno, pues tenemos varias. Vamos a verlas. Una de ellas, por ejemplo, es el uso de mapas de degradado. Los mapas de degradado son muy útiles cuando quieres cambiar una tonalidad general a tu trabajo. Se pueden utilizar también para elementos concretos de tu diseño, pero en general se suelen utilizar para ajustar el color, la tonalidad general del color de tu trabajo. Aquí os he puesto esta imagen, donde veis la imagen sería esta. Vemos que justo a la mitad os he puesto el mapa de degradado. Y una pregunta que me han hecho ya muchas veces es, ¿cómo funciona eso del mapa de degradado? Bueno, pues aquí tenemos el degradado que hemos aplicado. La parte izquierda del degradado siempre se relaciona con las sombras de nuestra imagen. Y la parte derecha se relaciona con las luces. De tal manera que si el degradado, en nuestro ejemplo, en la parte izquierda tiene tonos rojos y en la parte derecha tiene tonos amarillos, se va a aplicar en nuestra imagen de esa manera. En las partes ensombrecidas, más oscuras, donde están las sombras, se van a aplicar esos tonos rojos, como podéis ver. Y en las partes iluminadas, donde hay luz, se van a aplicar los tonos amarillos y verdosos. Y las zonas intermedias son los medios tonos. Evidentemente, los mapas de degradado utilizados tal cual, a veces puede que queden bonitos, pero a veces puede que sea necesario jugar con las opacidades de la capa o bien con los modos de fusión. Aquí podéis ver el mismo degradado de antes, pero puesto en modo superponer con un 40% de opacidad. De tal manera que ya no se ve tan feo como se veía en esta imagen. Vemos que le ha dado un poco de intensidad a la imagen original. Otra técnica que tenemos en Photoshop para dar toques de color son los filtros de fotografía. Los filtros de fotografía tenemos varios preestablecidos o bien podemos seleccionar nosotros un color en concreto. Y lo mismo, jugando con la densidad del filtro, con la opacidad de la capa, con los modos de fusión, también podemos obtener efectos muy interesantes. Los filtros de fotografía también suelen ser útiles para dar una tonalidad general a nuestra imagen. Que os pueden servir también para crear un efecto de luz de relleno o de luz ambiental. Que si habéis visto el capítulo 3 de esta guía, ya sabéis qué es y para qué sirve. Los mapas de degradado servirían para integrar un poco las tonalidades generales de los elementos. Los filtros de fotografía, como norma general, sirven para crear esos efectos de luz de relleno. Bueno, luego también tenemos la opción de equilibrio de color. Este ajuste tiene la ventaja de que nos separa la imagen en tres niveles. Que son sombras, medios tonos e iluminaciones. De tal manera que podemos ajustarlos por separado. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué nivel ajusto? ¿Las sombras, las luces, las iluminaciones? Pues esto depende de la imagen. Habrá imágenes que necesiten que ajustes las tres cosas, pero habrá otras que a lo mejor solo ajustando una, pues ya queden bien. Aquí os voy a dejar nuevamente un ejemplo. Mirad, tenemos este ejemplo en la primera imagen. Vemos que tenemos un fondo de una tonalidad más o menos rojiza. Y tenemos una chica. Y vemos que su cara, hombre, no es que quede mal en general, pero podríamos hacer que esa chica se integre un poquito más sobre el fondo, poniéndole una tonalidad rojiza en general. ¿Cómo hacemos esto? Pues por ejemplo, con el equilibrio de color. Yo por lo general, suelo utilizar el equilibrio de color empezando por los medios tonos. Como os digo, a veces con eso es suficiente, pero otras veces necesitamos realizar ajustes a tres niveles. En sombras, medios tonos e iluminaciones. En este caso es lo que he hecho. Yo quería una tonalidad rojiza, por lo tanto, si os fijáis aquí en las flechitas, he tirado hacia esa tonalidad que yo perseguía. Era una tonalidad cálida, un color cálido. Entonces me he ido hacia los tonos cálidos. Si os fijáis, los azules, verdes, violetas, que os comentaba, que eran tonos fríos, no los he tocado para nada. Y de esta manera logro que el rostro de la chica esté un poquito más rojizo de lo que estaba en un principio. Tal vez lo he exagerado un poco en este ejemplo, pero es para que lo pudieseis ver mejor. Podéis acceder a este tutorial, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Otra manera de realizar ajustes de color es empleando una capa de color sólido. Esta capa puede ser la capa de ajuste de relleno de color sólido o bien una capa vacía totalmente que nosotros mismos rellenemos en algunas partes o en su totalidad con el pincel, con el bote de pintura, etc. Lo que vamos a hacer es jugar lo mismo, con opacidades, modos de fusión, etc. hasta obtener el resultado deseado. Si os fijáis, lo que os estoy comentando aquí es que prácticamente podemos utilizar cualquier capa de ajuste que nos ofrece Photoshop. Y en casi todos los casos es probar con diferentes modos de fusión y probar con diferentes opacidades hasta que obtengáis un resultado adecuado. Evidentemente, lo que es la elección de color, ya os he explicado cómo hacerla. Tenéis que tratar de utilizar colores análogos, que estén en una misma gama, que sean colores cercanos, de una misma tonalidad, o bien colores opuestos para crear un contraste. Si no sabéis cuál es el color opuesto al otro, pues recurriréis al círculo cromático. Otra forma de realizar ajustes de color sería con tono y saturación. Esto lo podemos utilizar o se suele utilizar para cambiar el tono, la saturación o la luminosidad de un elemento en concreto. Podemos utilizar para ello una máscara de capa. Otro ajuste que podemos utilizar son las variaciones. Las variaciones nos permiten ajustar sombras, medios tonos, iluminaciones y saturación. Y son útiles, por ejemplo, para igualar las tonalidades de un elemento con otro. Imaginad que queréis añadir un modelo a un fondo y que ese fondo tiene unas tonalidades azules y que la chica a lo mejor tiene unas tonalidades muy amarillas. O sea, el fondo tiene tonos fríos y la chica tiene tonos cálidos. Bueno, pues con las variaciones, por ejemplo, podríamos igualar esas tonalidades. Esta técnica de las variaciones no la recomiendo mucho porque a diferencia de las anteriores, que se pueden realizar en capas de ajuste, con máscaras de capa, las variaciones se suelen realizar sobre la propia imagen. Es, por lo tanto, un proceso destructivo. Así que yo lo que os aconsejo es que cuando utilicéis las variaciones dupliquéis la capa de vuestra imagen por si acaso. Si sois novatos, sobre todo. ¿Vale? Si ya sabéis el resultado que queréis, pues no es necesario duplicar la imagen. No son las únicas formas que tenemos de realizar ajustes de color. Son, tal vez, las más utilizadas por la gente o las más utilizadas por mí misma. Se pueden utilizar estas, se pueden utilizar otras que no he mencionado. Y lo más normal es utilizar combinación de varias. Es decir, en un mismo trabajo puedes utilizar a lo mejor tres o cuatro de estas técnicas de ajuste de color, ¿de acuerdo? Yo lo que os recomiendo en este caso, os voy a dejar enlaces, ya digo, de tutoriales, pero lo que os aconsejo es que os los veáis para que os deis cuenta de que dependiendo del trabajo que tú estés realizando vas a utilizar uno u otro. Y al igual que os comentaba con el tema de los recortes, pues con el tema del color pasa un poco lo mismo. Es interesante que sepáis cuáles son todas las posibilidades que tenéis, que sepáis utilizarlas todas. Y luego ya sobre la marcha, una vez que sabéis manejarlo, podéis elegir utilizar uno u otro. Bueno, pues esto es todo acerca del tema del color. Espero que os haya sido útil. Si tenéis alguna duda me podéis dejar en un comentario. Y yo me despido hasta el próximo vídeo. Besitos.